La nieve pinta la montaña, hoy hay huellas que seguir, y la soledad un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormentas en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ver, no has de abrir tu corazón.